Viene como un pato. ¿Por qué? ¿Nadando? ¿Sigue lloviendo mucho? Ahora en este momento que me bajé del auto no, pero está inundado todo. Todo, llovió muchísimo de madrugada. Si uno acá pierde la perspectiva acá adentro, pero de madrugada llovió muy mucho. Hablemos del Frente Amplio, adelantó una semana para el 18 de julio. Estaba previsto y se adelanta para proclamar esta fórmula presidencial, empezar así a trabajar para las elecciones de octubre. Porque hubo actores muy críticos dentro del Frente Amplio de cómo fue este proceso para generar la fórmula. Tú fuiste una de ellas, dijiste, todavía no entiendo las explicaciones de por qué no es COCE y me hubiera gustado tenerlas. Sí, sí, yo lo dije, pero ahora está saldado el tema y en realidad lo único que estoy pensando, estamos pensando con los compañeros, viene el 18, proclamamos nuestra fórmula en la decisión partidaria y después hay que ir a la convención y la convención debe ser el primer acto de la campaña electoral de octubre, que es lo que importa, todo lo demás. ¿Y cómo ves la fórmula que quedó? Quedó bien, las fórmulas siempre quedan bien. Después hay que ver cómo se despliegan en la cancha, pero vamos arriba. Yo ya no discuto más el tema, me parece que no vale la pena, es ocioso. Usted casi que inmortalizó una frase, es una frase muy sacada de la jerga del boliche, hace cinco años, cuando estábamos en la carrera, hacia octubre, hacia la elección nacional, hablando sobre la situación en la que se encontraba el Frente Amplio, dijo, el susto despertó al mamado. Ahora el mamado lo vimos en una interna que estaba haciendo el trencito, con los gorros, la matraca, pero después ya, después de la interna, el mamado entró en unas semanas donde empezó cuando el mamado se pone a cuchichear y se habla, y hace confesiones que no gusta, y hace declaraciones que se calientan, que duelen. ¿En qué momento está el mamado ahora? Ahora está en el momento de ponerse las pilas, y eso es el 18 de julio. Está en el momento de que abraza al otro y dice, ¿sabes que sos mi amigo, no? ¿Sabes cómo te quiero? Está en esa parte de la fiesta. Hay un excelente cuento de Paco Espínola, en donde habla de una situación de mamado en los boliches, el mamado generoso le presta el caballo al otro. Y después le dice, y si usted sale y la lleva, bueno, está, se la lleva igual. Bueno, nosotros ahora vamos directo a octubre, acá la discusión. Las discusiones empiezan, hay que darlas, son democráticas en el frente, me consta que son democráticas, porque es un plenario que tiene sectores y militantes el que decide. Y hay un momento que viene el cumple. Pero ¿cómo se curan esas heridas? Porque heridas quedaron, ¿no? Y fueron bastante evidentes de manera pública. Pero son chisporroteos de la vida, eso pasa siempre en las asambleas sindicales, en los gremios, en las organizaciones sociales. Ahora yo estoy mirando a ver, cada partido tiene su lío, ¿no? Por ejemplo, tiene que arreglar el programa, ni más ni menos, que la propuesta con los blancos, con Sartori, no sé cómo se arreglarán. Después, el Colorado también tuvo líos con quien quiera que se avise. Manini todavía no ha conseguido vice. Es decir, si miramos las tiendas, ahora es el momento de que los zapallos se están acomodando. ¿Y les preocupa la baja votación? Nuestros zapallos ya están acomodados. Ahora ya están acomodados. ¿Les preocupa la baja votación de las internas? Sí, eso nos preocupó. En realidad, nosotros veníamos preocupados por la baja votación en general, porque del 55% se había llegado a 37%. Bueno, ahora eso mejoró un poquito, porque fue 40%, pero nosotros bajamos unos 45.000 votos, más o menos, tengo entendido. Sí, por ahí. Fue así la cifra. ¿Y qué lectura hace del MPP apoyando a Carolina Cose, quedó en segundo lugar, sacó 65.000 votos? Sin embargo, la lista, la 609, el sector 609, fue el más votado del Frente Amplio. ¿Cuál es la lectura? ¿Cose no funcionó? Porque son como, depende de cómo se lo mire, ¿no? Claro, el sector 609 o el MPP sigue siendo el más fuerte dentro del Frente Amplio, sin embargo, con Cose no logró ganar la interna. No es la primera vez que se da eso, no es la primera vez. Pasó la otra vez con la Intendencia, digamos. Claro, la 609 fue la lista que votó mejor, por eso tuvo la primera presidencia de la Junta, fue la que tuvo más votos, sin embargo, no pudimos conseguir aliados, porque si bien la 609 hace bastante, y para mí es un orgullo, que sea la lista más votada del Frente Amplio, no es la mayoría. Claro, claro. Siempre precisás aliados. Bueno, allí faltaron, acá también... Antes iban con el Partido Comunista, ahora fueron separados. Si los juntabas a los dos, casi que le ganaban a Martínez, ¿no? Sí, yo qué sé. Yo no me gusta hacer ese tipo de hipótesis, si hubiera sido, porque no fue, y la realidad es otra. Ahora yo la única preocupación que tengo es que el Frente logre la mayor potencia hacia octubre. Esa es mi preocupación. ¿Cómo se construye? Porque yo estoy convencida de que es necesario un cuarto gobierno del Frente. Entonces, todo lo demás, bueno, son aprendizajes. En la militancia uno aprende, aprendizajes. Bueno, hubiera sido mejor aliarse así, aliarse así, capaz que sí, yo qué sé. Pero esos son aprendizajes, no es la esencia de la cosa. Ahora, acá la esencia es qué le estamos proponiendo a la gente para que nos siga a un cuarto gobierno. Bueno, y bueno, ya tenemos el timón, ya está en manos de nuestros compañeros, de Daniel y de Graciela, y ahora falta juntar los votos, porque sabe que las elecciones se ganan con votos. Y eso, la lista 609, lo tiene nítidamente claro. Por eso la van a encabezar. Vamos a juntar votos. Va a estar Mujica primero y segundo vas a estar tú. Sí, salimos. Hicimos, para este interno, hicimos 307 actividades como lista. Nosotros no teníamos la plata, no salimos casi en televisión. Al final, la última semana, tres, cuatro cositas. No salimos como salió el Partido Nacional, que creo que gastó más en televisión el sector de la calle. No teníamos esa plata. Pero trillamos, 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 trillamos. 307 actividades, un solo sector del FRIM. Entonces, nosotros les vamos a aportar todos los votos que podamos al frente. Y si todos los compañeros, cada uno en su lista, porque eso está bien, es así, le aporta, yo creo que podemos salir victoriosos. Y, por otro lado, registré que la lista creada casi sobre el fin del proceso de las internas de Carolina votó muy bien. La amplia. Sí, la lista amplia votó muy bien. 7.000 votos. Sí, porque si uno mira la escala, está entre las 10 primeras listas que votaron en el frente, pero además si uno mira la escala, hay listas mucho más viejas en el frente que votaron menos. Entonces, sin plata también, porque esa lista, la verdad que apenas juntó unos pesos para imprimir la lista. Yo que soy partidaria del voto electrónico, creo que es una plata desperdiciada la desimpresión de listas que tiramos a la calle. Todavía la sigo viendo en la calle, cada lista que veo en la calle me caliento. Es impresionante. Encima envuelta en una bolsita de nylon, como si fuera poco. Ahora cobramos la bolsita de nylon y envolvemos la lista de bolsita de nylon. ¿Cómo se construye ahora hacia la militancia la unidad? Hay una cosa que decía Carolina Cose, que va a abrir su lista al Senado, que también dice que va a empujar, y es lo que pasó en estos días, no responsabilidad de Daniel Martínez, sino colectiva, cómo se manejó el tema, rompió algo que habíamos construido en la campaña, que era que la militancia estaba unida. Y ahora la militancia quedó desconcertada con estos líos entre los dirigentes, y uno que dice una cosa y otro que dice otra, y apoyos que aparecen pero no están, y comunicados que se leen de una manera pero se interpretan de otra, y como jugando a quién ocupa el cargo, a cambio de qué. Los comunicados, yo soy, y esto se lo puede preguntar a cualquier militante de mi sector, yo soy lo más alérgica que hay a los comunicados. Creo que hay que sacarlos, pero muy de vez en cuando, y con mucha precisión, en general pierdo. Pero como soy democrática, acepto, ¿no? Pero el comunicado que sacó en mi lista creo que estaba clarísimo, porque nosotros respetamos, así que hacia los compañeros de la base no dimos ninguna señal equívoca, ni la vamos a dar ahora en el plenario, porque vamos con toda, tenemos 18 delegados en el plenario nacional, ese es el sector que tiene más, vamos ahí con todas nuestras manos a votar y contentos porque se acabó esa etapa. Entonces ahora tenemos que decir, bueno, ¿cuáles van a ser las consignas fuertes? Porque hay que hacer el plan, ¿no? Está el programa y el plan de gobierno, ¿no? Eso en realidad es tarea de Daniel y de Graciela, el plan que nos van a proponer. Y cuáles son las ideas fuerzas, las consignas fuerzas, y después no perder ni un minuto más en mirarse el ombligo. Ahora, ¿no sienten que Daniel soltó un poco? Digo, porque a Carolina le apoya obviamente el MPP, habló con Mujica, habló con Vázquez, habló con Astori, y Astori además no la apoyaba. Tenía otro nombre que tampoco era Carolina, pero no quedó conforme con la decisión. Bueno, esas son las reglas del juego de la democracia. Sanguinetti también tuvo sus tropezos. Entonces, estamos en un momento de cambio, de recambio generacional. No son, estos momentos siempre son, tienen sus... Tienen sus tiranteses, porque, por ejemplo, la otra vez conversando con Patricia González, que integra el comando de Daniel Martínez, le hacíamos referencia a eso, ¿no? Martínez le dijo no a los viejos de la tribu, por decirlo de alguna manera, ¿no? A Vázquez, a Mujica, a Astori. Y ella decía, sí, sí, está, basta, ¿no? Basta, como diciendo... No, pero no están así. Él los escuchó. Porque si él lo hubiera dicho... Si él lo hubiera dicho... No, 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 pero mirá, porque hay que leer bien las actitudes. Si él lo hubiera dicho, no voy a consultar a nadie, he decidido por mí ante mí. Y los viejos ya no están, o están ahí, digo, no están en el ajo. Eso era una cosa, pero él fue uno por uno, uno por uno, y capaz que lo que yo no hubiera hecho hubiera ido con una cola de periodista, porque eso entrevera la baraja. Pero fue uno por uno, respetuosamente, porque en el frente no es que haya ritos, pero hay lealtades. Pero capaz que sintió la obligación de tener que hacerlo para no tener más problemas, No, 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 yo creo que lo hizo de buena fe, que lo hizo realmente porque sintió que lo tenía que hacer. Después habló con alguno de cada sector. Pero, por ejemplo, Cose dijo que no le dijo por qué ya no. Sí, no. En esa reunión, Astori dijo que nunca le manejó el nombre de Graciela Villar. Bueno, esos son los líos de Alcoba, diríamos, en los que no me voy a meter. Bien, bien. Y arrancamos con problemas de cartoncitos también. ¿De quién? De cartoncitos. ¿Cartoncitos? Claro, porque también hubo una polémica en torno a la formación académica de Graciela Villar. Ah, pero esa... En este caso es un cartoncito que es de formación en socioanálisis y en realidad ella manejaba la definición de psicóloga social. Pero, en realidad, esa denuncia que hicieron unos abogados no tiene asunto porque ese título no existe en Uruguay. El tema es la usurpación. Y no se puede usurpar algo que no existe. También tenemos... Sí, con Sendik pasó lo mismo, pero igual fue un papelón lo del título de Sendik, ¿no? Sí, pero no hubo ningún procesamiento. No, está bien, que no haya delito no implica que no haya papelón. Pero también el candidato colorado, si tendría que renunciar un año antes, si no tenía, yo qué sé. Sí, bueno, es una discusión constitucional. Son cosas distintas, ¿no? No, son todos ruidos de cuando se arman las fórmulas, pero no tiene ninguna importancia. Ah, pero justo el antecedente, por algo la gente prendió las alarmas, dijo, no, otra vez están con el tema del vicepresidente y el título, y si el título es este, y si en realidad se presenta de esta manera. De hecho, Graciela Villar entendió que había que cambiarlo, porque ni bien fue nombrada por Martínez, fue y cambió lo que tenía en sus redes sociales. No conozco bien esas carreras, no sé cuál es la sutil diferencia, pero a mí en realidad eso no me quitó el sueño en lo más mínimo. El título de Graciela Villar no lo viste. El título de ese no lo viste. Yo no le doy importancia, como ustedes saben, yo tengo el título de la vida, me lo dio la gente, los votos que tengo. Hablaste recién de... Y ojalá me lo mantenga. Ese es un título que se renueva. Constantemente. Y en lo personal, Lucía, ¿qué pensás? Pongámoslo en general, de la gente que se atribuye un título que no tiene, ¿qué le pasa? Yo qué sé qué le pasa. Capaz que... Eso preguntáselo a los que estudias... La cabeza. A mí no me lo pregunte. Es el síndrome de mijo el doctor. Por algo somos heredero de Florencio Sánchez. El Uruguay es maravilloso, tiene cada peculiaridad que... Acá igual hubo una diferencia, ¿no? Ella salió a decir, no me avergüenzo decir que no pude terminar el liceo, que no terminé cuarto. Y que esto... Y explicó las razones por las cuales se llamaba psicóloga social. Capaz que lo debería haber hecho antes, obviamente. Esa tiene una formación validada por un instituto que estaba registrado en el MEX. Sendik dijo que era... Claro, pero no la defendió la diferencia con Sendik. No, siguió diciendo que lo tenía. Pero la aptitud para gobernar... La pregunta sería, ¿la aptitud para gobernar está casada a eso? En estos días, a mediados de agosto... Pero esa no es la discusión. Es que una persona con cargo público mienta sobre una formación que no tiene. Que no estoy hablando de Villar, ¿no? No es una mentira, no es una mentira. Sendik fue una mentira, claramente. ¿Qué ibas a decir algo en estos días? A mediados de agosto nosotros vamos a hacer una celebración de los 90 años de la biblioteca del Palacio. Y para eso las ediciones del Palacio que se habían descontinuado se retoman. Y estamos reeditando un libro que escribió Daniel Vidal sobre Tomás Berreta. Porque Daniel Vidal fue secretario de Tomás Berreta. La historia es maravillosa en Uruguay. Tomás Berreta tenía la escuela terminada. Fue presidente de la República. Habla de las aptitudes. Lucía, ¿cómo...? Entonces el Uruguay es eso. Rescatemos el mejor Uruguay. ¿Cómo está mirando todo esto que está pasando con la fuga de Rocco Morábito? Y dos omisiones que tuvo el Ministerio del Interior. Primero, y lo dijo Bonomi, ¿no? Que no había leído el informe que le habían mandado sobre la posibilidad de que Rocco Morábito estaba planeando una fuga y después que tampoco habían visto la designación del funcionario de la Suprema Corte para ser la persona encargada de recibir los informes de las escuchas telefónicas que hace el guardián. O sea, en pocos días hubo dos omisiones y ahora está enfrentado por un lado porque dijo que la Suprema Corte no lo había dicho, la Suprema Corte sacó un comunicado y dijo, no, 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 nosotros designamos hace un año a esta persona. Yo no estuve en esa comisión, no conozco los detalles. Lo que tengo claro es que se fugaron cuatro, hay tres que ya los recapturaron y ahora allanaron una pizzería o algo de eso por Positos. Allí hay videos donde este señor Morábito entra allí, se sube en un auto, lo siguen hasta La Valleja. Así que, y Bonomi dijo con toda claridad que la investigación no está terminada. Cuando esté terminada podré dar una opinión, pero yo no soy opinóloga así. Sigue hasta el primero de marzo o se baja antes para hacer campaña, Eduardo, Bonomi. No, él está haciendo campaña ya. Bien, está muy discutido también la situación en la que estaba detenido uno de los cinco delincuentes más buscados por Interpol con la libertad que se movía, que es otra parte de la investigación. Pero me quedo con algo que hablaste hoy de la integración del gobierno de cara a lo que puede pasar con Daniel Martínez y en una declaración dijiste, bueno, quizás no la tuvo en cuenta la fórmula porque quiere que integre el gobierno. Nosotros lo preguntamos y Carolina dio a entender como que era bastante difícil. Ella siempre dijo, yo voy a estar por el Frente Amplio, voy a estar por el partido, si me dicen vicepresidenta voy a estar. Pero cuando elegimos integrar... Yo creo que ella va a encabezar la lista y que, te digo, la verdad que tan poco tiempo de generación de una lista, la performance de votos fue buena, va a encabezar esa lista al Senado, seguramente hagamos algún sublema. Esas cosas se empiezan a tejer ahora, no están verdes todavía. Pero yo personalmente pienso que, sobre todo por el desempeño que tuvo Nantel, que quien proyectó Nantel hacia arriba fue la presidencia de ella, sería interesantísimo. O puede tener un recurso humano muy fuerte Daniel, si lo precisa, para armar su gobierno. Así que me parecería, me cerraría la cuenta. Sí, ya el otro día fue bastante, ¿no? Sí, después igual con las horas como que se fue ablandando. Lucía, como vicepresidenta de la República también va esta pregunta. ¿Cómo tomás el informe de la semana pasada de Naciones Unidas, de Miguel Bachelet, sobre Venezuela, que habla de 6.800 ejecuciones extrajudiciales de parte del gobierno? La palabra dictadura todavía el Frente Amplio no la quiere decir. ¿Qué tiene que pasar para decir que hay una dictadura en Venezuela? Lo que importa es lo que está haciendo Uruguay. Si Uruguay no hubiera promovido el Grupo Montevideo y el Grupo de Contacto, hoy, acabo de verlo en las noticias de hoy, hay una mesa instalada firme de diálogo en Barbada, capitaneada por Noruega, pero que es producto de esos dos movimientos que se hicieron, donde Uruguay fue el protagonista. Si Uruguay hubiera seguido la línea del Grupo de Lima, entonces estábamos mucho más cerca de que hubiera habido una invasión y un desastre mucho más grande del que hay. Pero es un desastre grande, 7.000 muertos extrajudicialmente en un año. Sí, sí, pero podría haber habido un horizonte como el de Siria. Y Uruguay ha sido el país más claro en el continente. Más claro y tenemos a un uruguayo español emblemático que se enrique Iglesias. ¿Participa Uruguay de esta, vamos a decir, mesa de diálogo? Uruguay participó del Grupo de Contactos, hizo acá en Montevideo. Pero de esta mesa, que capitanea de alguna manera Noruega. Bueno, eso es producto de que pasaron esas dos cosas después. Los noruegos son los más... Pero Uruguay está o México está en ese... No, no, no. ¿Y por qué no está? Ni está la Unión Europea, está Noruega. O sea que en realidad fue por otro lado que surgió la mesa de diálogo. No, 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 eso es desconocer cómo se hacen los acuerdos internacionales. No, bueno, pero la pregunta de Juan era ¿por qué cuesta tanto definir hoy si Venezuela es una dictadura o no? Pero eso es secundario en este momento. En este momento lo importante... Para los venezolanos no. Claro, para los venezolanos no. Lo que importa en este momento es que eso tenga una salida pacífica. Eso es verdad. Eso seguro, eso es el objetivo. Pero Lucía, cuando estábamos en dictadura acá... Yo no voy a salir de esto que te estoy diciendo. Y Uruguay ha sido... Le van a terminar agradeciendo al Uruguay. De las dos partes... Yo lo dije acá, no sé si en esta mesa o en otra. Como los venezolanos son todos iguales. Todos gritan, todos se ponen plazos, se amenazan. Con esto, los... Ir a mediar tiene que ser alguien como los noruegos. Hay un montón que no son iguales. Que son tipos... Es más, le dijeron ahora después de Barbados, le dijeron, por favor, no hagan muchas declaraciones. Y eso fue porque Guaidó, por ejemplo, no quería Uruguay y México. No. Pero por qué no están... Si el mecanismo, la idea era lograr que hubiera una mesa de diálogo. La mesa de diálogo está, no está ni la Unión Europea y no está Uruguay ni México. No, pero no es así el procedimiento. Por eso estoy preguntando cómo... El procedimiento es así. Si la Unión Europea hubiera dicho a mí no me interesa Latinoamérica. Si todos los países de Latinoamérica hubieran dicho, arreglate como puedas, ¿qué hubiera pasado? No, eso lo entiendo. Había una amenaza de una invasión. ¿Por qué Uruguay y México no están en la mesa de diálogo? Una invasión en un país de la geografía de Venezuela con un sector de la población que está armado, todos lo sabemos. Pero no deberíamos entender mejor los latinoamericanos la situación de Venezuela que los noruegos. Bueno, pero los noruegos es como lo... Por ejemplo, en las negociaciones entre Israel, en algunos conflictos, hay un uruguayo israelí que es el mediador. Porque el ser mediador es una condición. No estoy entiendo más... Este mediador fue designado por... Es una tarea muy difícil. Fue designado por, en realidad, por... No, no, eso no lo sé ni y eso es completamente secundario. Entonces, ¿qué fue lo que hizo...? Acá los secundarios que se creó un clima de mediación. Y el clima lo creó esos dos grupos de... Lucía... Si el clima hubiera sido el que de entrada propuso el grupo de Lima, era la invasión. Pero ahí, además, hubo otros factores más sutiles. Porque esto es una trenza compleja. En ese momento, después, el grupo de Lima medio echó para atrás Brasil. Brasil tiene... Pero en realidad, vos se puede interpretar, Maduro se sienta en la mesa porque, en realidad, estos mecanismos para acercar a las partes funcionaron, o Maduro se sienta en la mesa por la presión internacional. Mire, ¿por qué se sienta en la mesa Maduro y por qué se sienta en la mesa Guaidó? Hay que preguntarse. Pero claro, Maduro no dijo, yo me vengo a sentar a la mesa porque México y Uruguay hicieron gestiones para sentarme en la mesa. Yo lo que dije es que Uruguay de entrada vio, de entrada vio que la situación estaba planteada entre la guerra y una salida negociada, que por supuesto las salidas negociadas son negociadas, lo que quiere decir eso. Entonces, Uruguay vio de entrada eso, dijo no, evitemos la guerra, vamos por la negociación. Promovió esos dos grupos, se reunieron en Uruguay, tuvieron varias reuniones, se reunieron en Costa Rica. Pero, ¿asiglar a la presión internacional la voluntad de la guerra? Sí, se eligió a Enrique Iglesias como representante de uno. Enrique Iglesias está en este momento, que creo que es confiable para todo el continente y también para la Unión Europea. No es fácil tener un delegado así. Yo veía las imágenes de la cara de Enrique Iglesias, que es un hombre mayor, bancando esas reuniones, las dos que tuvo y otras que habrá tenido. Entonces, ahora la parte instrumental la están haciendo los nueve ruegos. Yo aplaudo, lo más importante acá es salir con el menor costo. Ni hablar, pero ¿por qué que alguien en Uruguay defina la situación de Venezuela como una dictadura va a disparar la guerra? Porque vos decís, todos los venezolanos son iguales. Y la verdad que no son todos iguales. Y hay un montón de venezolanos que se han tenido que ir de Venezuela, exiliados, que no están discutiendo. Muchos de ellos están acá en Uruguay. Como en algún momento en dictadura muchos uruguayos tuvieron que irse del país porque... A Venezuela, algunos. Algunos a Venezuela. Y a esos uruguayos que estaban en Venezuela, les gustaba que se dijera que en Uruguay había una dictadura. Porque lo que había en Uruguay era una dictadura. Entonces a esos venezolanos que están acá, hoy reclaman que en Uruguay no se les llama dictadura lo que está pasando en Venezuela. Son todos iguales, digo, que la forma de expresarse de los dos emergentes que son Guaidó y Maduro son iguales. Son venezolanos, hablan a los gritos, se amenazan, se ponen plazos, dicen cosas por demás. Yo lo he dicho varias veces acá y como yo estoy convencida que al final de esa negociación lo que tiene que haber es elecciones totales. Pero que no haya dictadura para que no haya, no decir la dictadura para que no haya guerra. Totales quiere decir ejecutivo, legislativo, gobernadores, alcaldes, que tiene que haber una transición que sea de tres, cuatro meses, no tres años. Tres, cuatro meses con alguien neutral. Para veces es posible. Que sea el rector de una universidad, un magistrado, que simplemente sea un administrador. Asumís que pierde Maduro en una elección así. Que llame a que todos los partidos, todos, sin presos, que todos los partidos se legalicen y se presente de elecciones. Y después vendrá la hora de la verdad. Terminar con la dictadura, o sea. Lo que salga, porque de eso puede salir cualquier cosa en un país como Venezuela, lo que salga es lo que se precisa tener el compromiso que se va a respetar. Aunque lo que salga a algunos venezolanos no les gusta. Para que elija el pueblo y después se verá como pasa en el resto de los lugares. Pero eso fue lo que no respetó Maduro. El pueblo eligió la asamblea de Maduro, la deslegitimó. Entonces, para eso es lo que se está trabajando. Para eso es lo que se está trabajando. Y en eso nosotros vamos a seguir como país. Y ese es el aporte histórico que Uruguay le está haciendo a las realidades. Bien. Lucía, antes de despedirte, porque me quedé con una cosa cortita. Hoy cuando hablamos de los problemas en cada partido, hablaste del Partido Nacional y la figura de Sartori. Y mucho se dijo, y se sigue diciendo hasta el día de hoy, hablabas recién de Venezuela. Es como una trenza, es muy entreverada. La política es entreverada y hay muchas estrategias. Y la figura de Sartori llamó mucho la atención. Pero sobre todo dentro del Partido Nacional y el resto de los precandidatos, por cómo ingresó, por lo que busca, por algunos movimientos. Y sobre todo ahora también lo que está pasando con uno de... Es dueño de uno de los portales de noticias. Él salió a declarar una de las periodistas, la editora, que ya no es más, no pertenece más a esa empresa, de las presiones que sentía. Y algunos del Partido Nacional dicen, qué raro sale a decir todo esto ahora, en este momento. Y se habló de ese vínculo con Mujica. Y dicen, muchos de los que lo votaron pueden haber sido seguidores del MPP. Algunos realmente desencantados que se fueron con Sartori y otros por una estrategia para ir contra la calle Pou. Es un pelotazo chato, porque si nosotros esos votos... Nosotros fuimos el sector más votado y de las listas más votadas de todos los partidos. Si además hubiéramos tenido todos los votos de Sartori, te quiero ver, Margarita, el resultado de la elección hubiera sido... Además, es lo que dijo Pepe, yo no le voy a regalar un millonario para la fin... Porque quedó claro que las finanzas pesan en las elecciones, ¿no? Quedó clarísimo. Por eso no se quiso aprobar la ley de partidos. Bueno, pero tener a alguien dentro del... No le voy a regalar las finanzas a otro partido, ¿no? Esos son los pelotazos chatos que busca alguna gente ponerle pimienta. Si ustedes quieren saber lo que piensa Sartori, impítenlo a estos desayunos. ¿Qué mejor que él o Verónica, Alonso o Alén García, que son las figuras más peladas? Vamos a poner aquí una cortita antes de cerrar. ¿Le gusta COSE para la Intendencia de Montevideo? Nosotros estamos pensando en Alejandro Sánchez como sector. Ella no es de nuestro sector, no es una figura independiente. Estamos pensando en Alejandro Sánchez, pero todavía no. Es un nombre que tenemos ahí, nos gustaría proyectarlo al compañero, pero todavía no lo tenemos cerrado. Es un pensamiento. Bien. Lucía, te vamos a despedir, pero antes, porque cuando hablaste hoy de la educación... Le vendieron más preguntas finales. No, me quedé. Le van a caer con el tema de la educación, porque antes es verdad y hablaste de la universidad de la vida, la universidad de la calle, las aptitudes que son muy importantes para llegar a estos cargos, pero dijiste, terminó la escuela y te van a saber con lo que hoy ha cambiado mucho y tanto se habla de mejorar la educación y terminar la educación y los recursos humanos que necesitamos para... Es decir simbólicamente, es lo mismo que pienso de los debates, los debates que a mí me resultan absolutamente aburridos, pero eso es un problema personal, todos, pueden servir secundarios, pero si yo tengo el mejor polemista, no quiere decir que el mejor polemista sea el mejor gobernante. Entonces, desgraciadamente a nosotros en el frente se nos murió el compañero Fernández Huidobro, no resistía a nadie una polémica con él, ustedes lo saben, no es una cosa que diga yo. Aquella célebre polémica con Millor y otras cosas. Entonces, ¿por qué una persona sea el mejor polemista? No es automático que sea el mejor candidato para A, B, C, Y, no quiere decir nada. Es una faceta más que se conoce y podrá ser un punto más, un punto menos. Pero no quiere decir nada, absolutamente nada. Que alguien tenga 40 títulos no quiere decir que sea el mejor para gobernar, quiere decir que tiene una capacitación que va a hacer puntos a su favor. Pero de repente a la hora de tomar una decisión política, en la que son difíciles las decisiones políticas, cuando, por ejemplo, yo distribuyo rubros presupuestales que siempre son acotados y tengo que priorizar, priorizar cosas, capaz que técnicamente, técnicamente por la formación que tengo, A más B y más C me redunda en Y. Bueno, pero de repente Y no es lo que se ajusta a la realidad. Entonces, como yo priorizo la visión política de las cosas, para gobernar se precisa hacer mucha política, es la maravilla... No voy a hablar de alguien de mi partido, pero todos vimos que quien le salvó la petiza a Jorge Valle en la crisis del 2002 fue Alejandro de Chugarri. Alejandro de Chugarri no era economista, era abogado, pero era un gran negociador, hacía política. Entonces, eso es lo que a mí me parece que es lo que quiero decir. Después, si ese político, además de todo, tiene ese público, bienvenido sea, porque yo creo en el futuro. Bienvenido sea, esto no es contra desalentar nada. Bien, pero es bueno aclararlo. Lucía Topolansky, muchísimas gracias, porque después ya es titular. Gracias, Lucía. Vamos a actualizar hasta ahora los datos del tiempo.